Estaba medio dormida y era obvio que algo la había levantado de la cama. La noticia se estaba difundiendo rápidamente. ¿Has oído lo que ha pasado? Preguntó. Inmediatamente recordé todas las historias que circulaban sobre David, desde que era un maniático y un maricón hasta que era un ser completamente asexual y que no tenía con qué practicar relaciones sexuales. ¿Qué teoría habrá surgido ahora después de tal demostración de locura? Tal vez todas se hayan fusionado en una sola, la que le pondría en evidencia por completo ante los mortales comunes y corrientes, ansiosos por penetrarle las profundidades de su totalidad, frustración, complejos e inmadurez. Quería escuchar algo con sentido, algo que pudiera usar para justificar sus actos delirantes, los suyos, pero también los míos, para mi propia locura y terquedad, para la decisión de quedarme junto a él, aunque esta insistencia solo me hiriera. Gracias.